Fue Matías Almeida quien lo vio en la cantera y decidió llevarlo a la pretemporada, donde el técnico argentino decidió que el nacido en la capital del país se quedara con el primer equipo. Su trayectoria y entrega en la cancha ha ocasionado ganarse el respeto y cariño de los aficionados de Chivas.